El jugador más viejito y más joven en ganar las mejores competiciones del mundo Número 9 Premier League En 2018 y apenas con 17 añitos, Phil Foden se convirtió en el jugador más joven en conquistar la liga inglesa con el Manchester City y además logró meterse al libro de los récord Guinness en 2020 por esta increíble hazaña Siete años antes y del otro lado de Manchester, el legendario arquero Edwin Van Der Sar Se convirtió en el jugador más veterano en ganar la liga con 40 años en la temporada 2010-2011 Número 8 Copa Libertadores Con el gremio, el extremo brasileño Carlos Alberto se convirtió en el jugador más joven en ganar la máxima competición de clubes del continente con apenas 16 años en 1995 Y en 2002 el central paraguayo Virginio Cáceres hizo historia levantándola a Libertadores vistiendo los colores de la Olimpia a los 40 años Número 7 Medalla de oro La medalla de oro de fútbol empezó a jugarse 30 años antes del primer mundial En 1920 el belga Fernand Nisop se convirtió en el medallista de oro más joven con solo 16 años Y 101 años después, con 38 años, Dani Alves le daba medalla de oro a Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio Número 6 Mundial de clubes Una competencia algo menospreciada pero no por eso es menos importante En 2007 el gran Paulo Maldini se convertiría en el jugador más veterano en ganar un mundialito después de vencer 4 a 2 a Boca Juniors en la final Y en 2021 la joya del Bayern Múnich, Jamal Musiala, se ganó el título de campeón más joven al vencer a Tigres con 17 años Número 5 La Liga Hablando de joyas, la joya del Barça, la Min Jamal, no para de hacer historia Su debut la temporada pasada lo hizo oficialmente el campeón más joven en la historia del campeonato español Con solo 15 años y 305 días Superando y por mucho el antiguo récord de Marc Muñeza de 17 años y 51 días Mientras tanto, el título del más veterano se lo lleva una leyenda del Real Madrid En 1965 el húngaro Fuskas ganó la liga con los merengues a sus 38 años Número 4 Copa América Aquí los récords se los lleva otra vez la verde amarela En 2007 el Golden Boy Anderson levantó el trofeo con solo 19 años Y otra vez en 2019 Danny Alves volvió a ser historia convirtiéndose en el ganador más veterano de la Copa América Número 3 Eurocopa Con 18 años y 328 días, el también Golden Boy Renato Sánchez se convirtió en el jugador más joven en ganar el torneo en la Euro del 2016 En ese mismo partido el central Ricardo Carvalho también se convirtió en el jugador más viejo en ganar con 38 años Pero como enojo con la final, la página oficial de la UEFA reconoce al neerlandés Arnold Muren como el más veterano ganando la Euro 1998 con 37 años ante la Unión Soviética Número 2 Champions League Una vez más la leyenda Pablo Maldini se cuela en esta lista como el jugador más veterano en ganar la que para muchos es la máxima competición de clubes en el mundo Lo hizo en 2007 con 38 años y 331 días derrotando a Liverpool en la final Pero en el caso del más joven se trata de un jugador no tan conocido como el italiano Con 18 años, Nuanco Canu se convirtió en el campeón de Champions más joven venciendo precisamente al Milan de Maldini con el Ajax en 1995 Número 1 Copa del Mundo Por fin llegamos al que es sin lugar a dudas el trofeo más grande que existe en el mundo del fútbol Con 40 años, el italiano Dino Soft capitañó su selección en la final de 1982 contra Alemania Federal Convirtiéndose en el jugador más veterano en levantar una Copa del Mundo En 1958 comenzaba una de las historias más épicas de todos los tiempos Edson Arantes de un nacimiento, Pelé, un joven delantero brasileño de solo 17 años levantaba el trofeo Jule Rimet en Suecia Convirtiéndose en el jugador más joven en ganarlo en toda la historia del fútbol Gracias por ver el video